El hombre de la playera negra que incluso carga un cuchillo en manos, había saltado un joven unas cuadras antes, unos minutos antes, pero lo cachan y lo empiezan a perseguir. Así que se le hizo fácil intentar huir por la azotea de una casa y entonces ahí es donde se da toda esta escena. Ocurrió en la alcaldía Gustavo Madero aquí en la Ciudad de México. Los policías llegaron hasta esa azotea, lo rodearon porque estaban intentando neutralizarlo, vea, con palos, con disparos al aire incluso. Y el hombre, que recuerda bien que tiene un cuchillo en mano, dice constantemente, prefiero morir que ir a la cárcel. Al final, pues era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis contra uno y sí, lograron arrestarlo. Él es David N. Es un muchachito, tiene apenas 18 años y ya cuenta con dos ingresos al penal por robo. Uno en 2021 y el otro apenas este año, en 2023. Y al revisarlo, pues encontraron que sí, tenía pertenencias de la víctima.